El primer caso nos llega de manos del señor Juan Díaz, que tiene una inquietud. Él nos pregunta qué hacer ante el cumplimiento del administrador en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué pasa cuando un administrador no entrega al día los avisos de cobro, cobra intereses más allá de los permitidos por la ley, hace uso de lo que llama lo que es el interés compuesto, o sea, intereses sobre intereses. Y además, bueno, está en permanente incumplimiento con las funciones que le otorga la ley de propiedad horizontal. ¿Cuál sería el mecanismo a donde tendrían ellos que acudir para denunciar esas irregularidades? Y además, ¿cuáles serían las recomendaciones que pudiéramos darles para que los copropietarios, pues, en primer lugar, se informen de la situación que existe, se informen de que existe una irregularidad, y segundo, pues, procedan a resolver ese tema que tiene que ver con la salud financiera del condomín. Tenemos que partir del principio, señor Juan, que todos los asuntos que tienen que ver con la comunidad de copropietarios tienen que ser decididos por la comunidad. Y lo primero que yo le pudiera decir a usted es que pudiera ser un comité de apoyo, o eso que usted mismo ha pensado, un grupo de vecinos, que se reunieran a conversar sobre el tema. O sea, no reunirse a una casa de brujo, sino a conversar sobre el tema con los soportes y los documentos que indican que existe ese incumplimiento de las obligaciones que todo administrador tiene y que además están contempladas en el artículo 20 de la propiedad horizontal. Lo más importante de este artículo es justamente su final. ¿Por qué dice el artículo 20 y el artículo 21? Que dice que si el administrador, perdón, al final, el parágrafo único, donde dice que la inviolación o el incumplimiento de cualquier obligación a la que se refiere ese artículo 20, dará lugar a la destitución del administrador. Y sin perjuicio a esas acciones civiles y penales a que hubiera lugar. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es reunirse en un grupo mayor o no menor de un tercio, o sea, un tercio de la totalidad. Vamos a pensar que su edificio tiene 100 personas y un tercio representan en partes iguales el 33.33%. Conseguir 34 apartamentos por lo mínimo o que representen eso en alícota e intentar dirigir una carta al administrador y a la Junta de Condominios solicitando la convocatoria a una asamblea para evaluar sobre la destitución o no de la administración en función del incumplimiento de todas esas cosas que ustedes pudieran ver que estuvieran ocurriendo. Si esa destitución no se da, perdón, si esa asamblea no es convocada por el administrador o por la Junta de Condominios, en caso que exista Junta de Condominios, usted tiene la opción de poder ir al tribunal del municipio en su jurisdicción y pedir que se convoque esa asamblea. Ese es un camino. Pero si además de esos manejos que constituyeron incumplimientos de violación a la ley de propiedad horizontal pudiese existir algún ilícito de tipo penal porque hay apropiación individual, hay suficientes razones y motivos para pensar que pudiera configurarse un delito, usted puede ir a la fiscalía, existe la figura de las fiscalías municipales en algunos estados y hacer la denuncia. Y también pudiese ir al ZUNDE si esas prácticas que están siendo llevadas por los administradores van en contra de las políticas del consumidor, de ustedes como clientes. En ese caso, la superintendencia tiene procedimientos donde pueden intimar al administrador y ustedes pueden presentar en esas audiencias conciliatorias los elementos que alguien tenga que considerar para conseguir un acto de mediación que pudiera desembocar en la renuncia del administrador y la rendición de cuentas. Eso es lo que básicamente les recomendamos que puedan hacer para que puedan resolver un tema como el que usted está planteando. Máxime si no hay junta de condominio, que es una salida, porque la junta de condominio puede convocar a la comunidad de copropietarios para pedir la destitución del administrador. Si no tienen en junta de condominio, lo más apropiado es ir al tribunal. Y ojalá, los dos puntos sobre los cuales ustedes pidan a esta asamblea es justamente pedir el nombramiento de un administrador y de una junta de condominio. Y déjenme decirle, señor Juan, que justamente estas cosas a las cuales a veces llegamos con los administradores es porque los propietarios decidimos no querer formar parte de la administración de nuestras comunidades. Entonces creo que el aprendizaje a tener en casos como estos es que tenemos que estar más pendientes y asumir la responsabilidad y el deber que tenemos como copropietarios de formar parte de la junta de condominio para supervisar las labores del administrador. De esta manera nosotros le estamos dando respuestas al señor Juan Díaz quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com Atención Gratuita de MiCondominio